¡Suscríbete al canal! Y dijimos, basta al fondo, la Argentina paga, se libera, se desprende y empieza a tener su propia política. ¿Qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como Castillo de Naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de la integración latinoamericana y sobre todo con un gran capital político, altamente popular. Todas las veces que hemos tenido enfrentamientos, divisiones, separaciones, nos ha ido mal. Y que nos ha ido bien cuando hemos comenzado un proceso de integración política y un proceso también de integración económica y de ayuda mutua entre nuestros países. Siento que la primera vez se presentan estas democracias liberadoras y no subordinadas al imperio. Descolonizar la mente intelectual de buena parte de nuestra élite y comenzar a acreditar que la solución de nuestros problemas está en nosotros y no está fuera de nuestro continente. Desde Ecuador, decía Bolívar, o nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. El Banco del Sur, la Telesur, solo unidos, pero de verdad es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres, verdaderamente libres, verdaderamente libres, verdaderamente libres. ¿Juras seguir consolidando CUNASUR por seguir cristalizando los sueños de nuestros libertadores, de nuestros pueblos, de construir esta patria grande empezando por la unidad de nuestra América del Sur? Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo del Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, pelando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar los procesos de integración sudamericana. ¡Gracias!